bueno amigos entonces continuó con el otro vídeo más ya nos venimos nosotros ya para acá no quisimos estar aquí porque tenemos que estar así miren con el aire prendido cabalito miren ve ahí viene ya mi papá no sé por dónde va a entrar aquí pero es que como les dije que no aquí estaba el laboratorio análisis santa lucía y aceite para que por qué para casa ven y ahora se fue por allá bueno ahora sí y como les dije pues cabal llegando nosotros acá y no quisimos estar aquí porque aquí no hay nada de sombra ustedes si no nos dejaban entrar pero ahorita porque estoy como le dije no hay van a estar aquí porque estar con aire acondicionado gasta mucha gasolina se calienta el carro siempre y pues pero ya gracias a dios ya salió verdad manchato y ya le dieron los resultados sólo a usted lo están esperando mire ya cerrado por eso dijo que a las 12 dijo y vaya que no me atuve sí pues aquí están mis resultados mira ahorita los voy a llevar con el doctor ahorita nos tenemos que ir con el doctor para con el doctor que me atendió que fui a la consulta me mandó a hacer exámenes para acá a este laboratorio ando sufriendo porque apenas logré comerme dos tortillas no aguanto las fiebres donde cada vez en la espalda y todo y el estómago estoy complicado a ver qué me va a resultar en esto de todos como también cuando uno tiene una enfermedad verdad ya se le desarrollan los demás porque dice que se le bajan a uno las defensas se logra meter las enfermedades a uno a su cuerpo pero por eso fue que lo mandaron a hacerle los exámenes verdad chato si por eso y ahorita ellos no pueden analizar eso va solo con los exámenes del laboratorio ahorita ya le llevo los resultados ya ahorita si él va a ver qué es lo que tiene y a ver qué medicina me deja ajá si pues entonces también ahorita me precisa que me de algo para la fiebre y dolor de cuerdo y dolor de cabeza es lo primero que quiero que me aplique ahorita así es bueno entonces vamos a irnos para allá vamos para allá te voy a ordenar después pues vamos a ver qué le van a decir para allá no va a ver a ver qué le van a decir miren me voy a pasar bueno entonces ya llegamos acá donde está el doctor dale otro poco mamá bájense ahí van a ver ahí adelante ahí está y allá está la clínica le va a hacer esa camisera ajá sí ya lo enfoqué bueno entonces usted va a ir allá va y ahí está así conmigo mamá mamá vos te vas a hacer que mi papá ahorita voy a venir bueno bueno entonces vamos a esperar entonces a ver qué a ver qué resultados o qué es lo que lee ahorita el doctor le tiene que leer eso o sea ah sí él tiene que ver o sea la la cómo se llama el los exámenes él los tiene que ver y ahí es donde obviamente ahí sí miran qué es lo que sale y este y dan la o sea no dan lo que uno tiene que comprar la medicina dan la receta qué bueno dieron la medicina sí a mí me dicen que es medicina bien cara sí sólo dan la receta para que ya puedan ir a comprar la medicina o ahí mismo la venden pero como ahí hay veces que en las propias clínicas es muy cara la medicina es mejor irlas a comprar a una farmacia pero yo lo que digo es algo de que a veces aunque le cueste a uno comprar la medicina pero que que sea de buena medicina que sea medicina a uno porque hay veces que no le hacen nada a la medicina a uno y más lo que uno gasta y ahí sí quiere un poco de ganas digo porque es cara la medicina y a veces no dan la medicina que de veras es la que uno necesita pero primero Dios que sí le den buena medicina sí ahorita tiene que ver tiene que ver tiene que comprar la medicina más que más importante porque así se hizo con Yolanda también se le compró la medicina que digamos que era más importante para ella de su infección que tenía porque también tenía tenía otra otra enfermedad no me acuerdo que le salió más pero dijeron que se puede ir este tratando después porque lo que la estaba matando era la infección y este ajá y exacto ya después este primero había que atacarle eso y después lo demás se puede ir ya así este con su tratamiento despacito se puede comprar ahí le dan tiene la receta para todito para todo para todo uno tiene que preguntar cuál es lo que más lo más importante para preguntar uno lo más importante porque a veces no se puede comprar en junto de una vez toda la medicina porque este hay unas que son bien caras así es bueno entonces vamos a esperar a que salga a ver que noticias trae y pues de lo que le resultó en los exámenes esperamos que no sea ajá no sea nada grave y que se pueda se preocupa uno se pueda curar con con tratamiento con medicina porque hay veces cuando uno tiene esas cosas así ay dios uno le da como nervios cuando le dan los resultados y uno dice ay no saber que tanto me va a salir si aquel día también que yo me enferme de la espalda también cuando me dolía demasiado la espalda y vine al doctor porque me había asustado a ver si no van a hacer los riñones ay dios asustadísimo es que uno piensa cosas como uno no sabe y como dice a veces y también va que a veces uno viene por una cosa y después le dicen uno que tiene otras cosas por eso hay quienes dicen ay yo tengo mi dolorcito aquí pero yo no voy a hacer mi examen ni nada porque ajá más peor de saber tal vez este ahorita no siento la otra enfermedad que tengo pero ahí me van a decir que ya tengo otra enfermedad pero en realidad uno hace mal porque a veces es muy bueno uno siempre irse a hacer sus exámenes aunque uno no se sienta malo porque a veces las enfermedades no se desarrollan luego y uno ya se va a curar cuando uno ya está bien malo ya está avanzada a la enfermedad ajá bueno ahorita así como les digo vamos a esperar a que vengan y voy a continuar bueno me vine para adentro aquí estamos esperando mi papá está con el doctor, mi mamá, qué sé yo otras personas que están esperando también por ahí adentro están hablando a ver qué le van a decir de los resultados vamos a esperar a que salgan un poco entonces vamos a esperar a que salgan un poco entonces estamos esperando a nosotros por ahí adentro están hablando a ver qué le van a decir de los resultados bueno amigos ya salimos entonces ya salió mi papá de del doctor y pues cómo se llama qué fue lo que le salió bueno nosotros ya sabemos pero usted explica si dice, digo el doctor ahí vio el resultado de los exámenes vio el resultado de los exámenes y dijo el doctor que tengo una infección, infección severa de orina y ahí es donde me depende la fiebre también y en todos los tumores entonces que tratemos esa infección, ahí me dejó medicina, ahí está la farmacia la par, ya de una vez me inyectaron la primera y están además medicina y de los glóbulos también y también me dijo yo ando todos tenemos un no sé cuánto de glóbulos pero tenés un porcentaje de glóbulos malos glóbulos es un porcentaje o sea que está malo de los glóbulos también bueno eso ni yo lo entiendo y si pues como ellos ellos no entienden así como se llama y con las palabras que explica no entiende uno bien bien todo es peor que hubiera que acá todo todo son, son es que todo es mula me siento todo así y así va pero ahí seguimos lo que el doctor nos dice va lo que dijeron en el laboratorio y lo que el dice y ya me puse la primera ya le puse la primera inyección y que tome agua, que tome agua que tome agua bastante así es bueno ahorita ya se puso como dijeron ya se puso la primera inyección ya ese, lo demás son es como un tratamiento verdad un tratamiento, ahorita me lo dejó como para cuatro días algo para hoy y te digo, sábado, domingo, lunes y martes y pues el miércoles me quiere aquí otra vez para ver como si a ver como le hacemos pero es que solo la mitad compré también ah pero así me dijo por fin no te alcanza para todos me compras solo la mitad me digo la mitad que compré al mes y entre unos dos días mañana pasado me ajustas y compras el resto vaya bien, aplicaste esa medicina me lo dejé para unos días ahí el miércoles temprano te quiero aquí para volverte a chequear ahí me duerme bueno entonces nosotros ya nos vamos a ir venimos desde la mañana ustedes pero por también por los exámenes siempre así pasa venimos aquí al doctor, aquí a su clínica del doctor este y pues ya nos vamos a ir entonces aquí dejo este otro video bendiciones y pues primeramente Dios se va a mejorar nos vemos adiós